Supongo que lo sabes Es lo que un hombre debería saber Siempre decías y hacías lo correcto Parecías el hombre perfecto Me ganaste siendo un caballero Y lo sabes Le tiene continuidad Está chingada Hubiéramos sacado el primero Supongo que lo sabes Y luego que no, no saqué La cagamos Meses pasaron, te fui conociendo La emoción se fue disminuyendo Los detalles desapareciendo Y lo sabes Te hacía la cena y tú no llegas Todas tus excusas yo te las compraba Las primeras cinco veces te creí Que quieres que piense ya de ti Bueno, estamos aquí grabando Como si estuviéramos escribiendo la canción ahorita Somos muy rápidas Ahorita en dos segundos vamos a escribir una canción Y además supongo que lo sabes Y por cierto también vamos a grabar el video Mientras lo escribimos Estamos en el Fillmore Que es un teatro súper importante aquí en Miami Ya hemos venido con la gira aquí Y ojalá y con este nuevo disco Volvamos a venir Está hermoso A pesar de todo yo aquí estoy Supongo que lo sabes Luego juraste que ibas a cambiar Que tu egoísmo se quedaba atrás Ilusionaba, yo te esperaba Y lo sabes Seguía haciendo escenas y tú no llegabas Ahora tus excusas ni las escuchaba Las segundas veinte veces me rendía Y aún me pides que confíe en ti Y ya no sé qué hago aquí esperándote Te amo pero todo tiene un límite Yo te di más de lo que nadie le ha dado Mucho, mucho más quizás fue demasiado A poco a poco mis maletas empaqué Esperándome dijeras quédate No te diste cuenta lo que me faltaba Me va a extrañar tu cama y lo sabes Ya no hay nada más que tú puedas hacer Tú me lastimas Que lo hiciste muy bien Aunque intentes todo ya nada es posible Entiende que hoy sola yo puedo Si supiste abandonar mi corazón Hoy que ya estás solo, solo déjalo Que después de tanto ya por ti me voy Supongo que lo sabes Por tu culpa he conocido a alguien más Alguien que me da su vida y me da paz Y así me quedo Y eso no lo sabes Poco a poco mis zapatos empaqué ¿Tienes mis flip y floppy? ¿Tienes mis flip en mente? ¿Tienes mis flip un poco mis flip